Para garantizar el tránsito a estancia de vacacionistas en las carreteras y puntos turísticos, elementos de fuerza Tamaulipas, en la zona sur del estado, refuerzan sus recorridos de supervisión y vigilancias por las principales avenidas, playas, centros comerciales, restaurantes y terminales de autobuses. El general Arturo Gutiérrez García, secretario de Seguridad Pública en el estado, destacó que para esta región del estado, las policías estatales de Altamira, Madero y Tampico respaldan sus acciones con 175 elementos que tienen la misión de brindar apoyo de auxilio y seguridad a los pacientes que lleguen a estos destinos turísticos de Tamaulipas. También se mantiene una coordinación estrecha con la Sedena, la Marina, la Policía Federal, Policía Militar, para brindar una mayor y oportuna atención a los turistas. A su paso, los policías estatales informaron a la ciudadanía sobre recomendaciones preventivas tanto en sus hogares como en la carretera y sobre los teléfonos de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. El operativo integral de seguridad Semana Santa se está llevando a cabo en los 43 municipios del estado del 27 de marzo al 13 de abril del presente año durante el día y la noche.